A mañana me voy con tu amor, así de bien Que no me manden jurando, así de A mañana me voy con tu amor, así de En nuestra calle derecha, así de Allí se procura mandarme, así de En nuestra calle derecha, así de Allí se procura mandarme, así de Que no me manden jurando, así de ¡Quieres son! ¡Echá y nacen allá! ¡Vamos a toquecitos! ¡Bajar! ¡Quieres a tu mano! ¡Presentación espectacular de los brazos de Lidiana! ¡Feliz a los dos panos, los soldeitos de la llamada! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Y dónde están las palmas, a ver, señoras y señores! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Ahí la escucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Concha que chicas! ¡Concha que chicas! ¡Vamos a toque chicas! ¡Que cayó la menor! ¡No me confío nada más! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso, rico! ¡Ahí, ay! ¡Ay, ay, ay! 10. ¡Vamos a la noche! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la noche! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! A ver, la doctora, al plasaje más largo y una buena para todo el mundo público, al santelito, al santuario, y un artista central. ¡Ajá! ¡Abanos! ¡Cadeta Colombo! ¡Eigay! ¡Esto se pone bueno! ¡Esto es más que quema! ¡Ehil! ¡Esto es más que quema! ¡Eloque, el viejo! ¡Esto es más que quema! Y ahora sí, vamos ahí, dame mano, sigue, sigue, sigue la jalada, por favor, sigue, sigue la competencia, sigue, bienvenidos, bienvenidos, con cariño para todos.